Tiene la palabra la asambleísta Bayron Valle. Muchas gracias compañera presidenta, compañeros legisladores. Hay que practicar con el ejemplo y hay que ser coherente en nuestros discursos. En este pleno, hace unas semanas, señores jubilados, debatimos el presupuesto general del Estado, donde en ese presupuesto se asignan aproximadamente 400 millones de dólares para pagar la contingencia de los jubilados y los señores de la oposición se opusieron y negaron su voto. Así es que actuamos compañeros, así son los discursos. Por eso no nos vamos a cansar nunca de ser coherente el discurso con la acción, compañeros. Y nosotros sí somos coherentes, compañeros, porque ese bono de incentivo a la jubilación lo tienen gracias a la revolución ciudadana, gracias a la revolución ciudadana, conscientes de que hay que reconocer el trabajo que ustedes han hecho, compañeros, conscientes del trabajo que ustedes han hecho durante sus 30 o 40 años al servicio de la ciudadanía. Esa es la respuesta de un Estado responsable, de un Estado ciudadano. Seamos más coherentes, señores de la oposición. Hemos recibido desde junio hasta ahora la comisión permanente y especializada de los trabajadores a todas las organizaciones de jubilados. Todos los días, ¿verdad compañera Presidenta? Todos los días hemos recibido a centenares de jubilados y no nos hemos contentado solamente con escucharlos, sino que hemos tomado acciones. Y dentro de esas acciones, por supuesto, que hemos hecho comparecer a la comisión, a las autoridades respectivas, en un primer momento a las autoridades del IES, las que nos informaron, nos dieron un informe y nos dimos cuenta que este problema no es del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este es un problema que va por otra dirección. El IES está al día. Hoy día todos los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas que han cumplido con su periodo de servicio están jubilados y están recibiendo las pensiones jubilares. No hay deudas con ellos. ¿Qué es la deuda? ¿Cuál es la deuda? El bono que creamos, compañeros, que la Revolución Ciudadana les da como gratificación, como agradecimiento por todo el servicio, por esos 30 o 40 años. Eso es lo que estamos discutiendo y no vamos a dejar de hacer lo que tengamos que hacer. Aquí en nuestra trinchera, donde nos eligió el pueblo ecuatoriano para defender sus derechos, señores jubilados. Vamos a defender sus derechos y vamos a seguir haciendo todas las gestiones que correspondan para que ustedes reciban ese bono, que es un derecho, que no tienen que mendigarlo. Estamos de acuerdo con eso y que en esa lucha nos sumamos. Ustedes no tienen por qué mendigarlo. Tienen un Estado ciudadano que tenemos que buscar la forma. Porque así es cuando se inicia un derecho. Bueno, cuando se inicia un derecho siempre queda un margen. Pero ese es producto de esa herencia, de ese Estado burgués, de ese Estado neoliberal que nos tocó heredar a nosotros y que hoy día nos corresponde ponernos de su lado, ciudadanos y ciudadanas, y hacer justicia. No se está debatiendo si se debe o no se debe aprobar esta resolución en este pleno. Ni tampoco necesitamos que ustedes nos digan que apoyemos, porque ya decidimos semanas atrás, hace unos días atrás, de aprobar esta resolución, de que se la incorpore como un punto más a la sesión. No necesitamos que ya nos vengan a decir de que votemos. Por favor, vayan con ese discurso por otro lado, porque nosotros sí sabemos cuál es nuestro compromiso aquí, como referentes y elegidos por el pueblo ecuatoriano, como representantes de la Revolución Ciudadana. Estamos de acuerdo con la resolución, compañero Homero Castañer. Solo queremos pedirle que en el artículo 2, compañero Homero, se incorpore que no está establecido en el documento que se ha enviado a cada uno de los curules de los asambleístas, que se incorpore, que el CAL, conforme, conforme el grupo, la comisión especializada, ocasional, para que haga el seguimiento de todas las gestiones, para que se reúna con el ministro de Trabajo, bueno, con todas las autoridades, y demos por fin solucionado este problema que ya comenzó a solucionarse, ya se comenzaron a pagar algunos bonos, pero que faltan, por supuesto, y tenemos, tenemos que hacer todo lo posible para que el Estado en función, en función de la realidad de cada uno de ellos, se lo pueda atender con dignidad como se merece. Compañera, esperamos que esta petición sea acogida. Muchas gracias, compañera Presidenta.